¿Qué es la idea de los comunes? Y detrás del Estado todos los medios posibles, como las nacionalizaciones, como la planificación económica, bueno, todo un par de medidas que dan más y más poder al Estado. Sabemos por el balance de la Unión Soviética, pero también de China, Vietnam y otros, que eso crea un gran montón de problemas. Problemas de democracia, de eficiencia de este modelo y hay la idea ahora que está creciendo que no debemos tener un modelo binario, en el cual tenemos mercado, capitalismo, grande empresa privada en la mano y del otro lado Estado, nacionalización, planificación. Obviamente las dos cosas van a seguir. El mercado existe antes del capitalismo y va a seguir. Del otro lado sabemos que necesitamos un Estado para construir hospitales, para construir escuelas, para estar seguro que hay un Estado de derecho que garantiza a todos los ciudadanos una justicia justa. Todas estas cosas son útiles. Pero hay una tercera manera de ver el desarrollo económico y las relaciones sociales. Es lo que llamamos las comunes. Obviamente el término de comunes viene de la Europa del Oeste, de Inglaterra en particular, de la Edad Media. Pero en muchas sociedades, en Bolivia, en India, en África, hay prácticas sociales y relaciones sociales que están las mismas que los comunes. Lo que quiero decir por eso es que hay una manera de construir una relación entre un medio de producción y ser humanos que no es una relación de mercado y de apropiación privada, pero que también no es una cosa que viene arriba y del Estado. Es un acuerdo entre productores, que pueden estar productores en una cooperativa, pueden estar campesinos que trabajan en un campo, en un monte o no sé dónde, donde hay una manera de gestión, una manera de construir una relación entre los seres humanos y la naturaleza, que no es una relación de apropiación privada, pero tampoco una imposición del Estado por la Lima. Esta manera de ver, que viene de muy, muy lejos, que viene de la Edad Media y quizá de antes de eso, ahora se puede implementar en otro sector de actividad, en particular en la economía digital. Todo el mundo conoce a Wikipedia. Wikipedia está de todas partes del mundo, un herramienta fantástico para el acceso a la cultura, al conocimiento, a todas las cosas que son tan útiles para nosotros. La manera en la cual Wikipedia se desarrolló y se desarrolla actualmente es una cooperación gratuita entre nosotros. Si nosotros paramos de escribir en Wikipedia, Wikipedia va a morir. Eso es la idea central de los comunes. Y como le dije al inicio, no es para decir que el mercado y el Estado van a desaparecer, pero es una visión estratégica que tiene como interés primero de dar poder a los seres humanos, de dar poder a los movimientos sociales, de dar poder a los ciudadanos, porque van a construir su propio futuro por la producción material o la producción de ideas, que son hechos por un acuerdo interés en humanos, sin pasar, sin poder al mercado, sin poder al Estado.